La persona autodirigida Desde el punto de vista de la tendencia a la depresión, la gente puede dividirse en dos categorías, las autodirigidas y las heterodirigidas, las que se dirigen desde el interior y las que se dejan dirigir desde fuera. Estas no son categorías absolutas, sino meros términos adecuados para describir actitudes y conductas. Mucha gente se halla situada entre medias, pero la mayoría tiende hacia uno u otro de estos polos. El hombre o la mujer dirigido desde fuera es más vulnerable a la depresión que el autodirigido. La persona autodirigida tiene un fuerte y profundo sentido del yo. A diferencia de la persona heterodirigida, no se deja influir fácilmente en sus actitudes y conducta por la volubilidad del entorno. Su personalidad tiene orden y estabilidad interna y descansa en la firme base de la autoconciencia y autoaceptación. Se sostiene sobre sus propios pies y sabe dónde está. La persona heterodirigida carece de estas cualidades, muestra una fuerte tendencia a la dependencia y necesita otros en los que apoyarse emocionalmente. Al perder este soporte, se deprime. Tiene lo que se llama una estructura de carácter oral, lo que significa que sus necesidades infantiles de apoyo, aceptación y experiencia de contacto físico y calor no fueron satisfechas. Al sentirse insatisfecho no tiene razones para tener fe ni en sí mismo ni en la vida. Una diferencia entre las personas autodirigidas y las heterodirigidas es el objeto donde ponen su fe. La persona autodirigida pone su fe en sí misma, la heterodirigida la pone, si es que la tiene, en los demás, arriesgándose así a una decepción constante. Siempre buscará algo fuera de sí misma en lo que creer, una persona, un sistema, un credo, una causa o una actividad. En el nivel consciente está muy identificado con sus intereses externos. Eso podría parecer a primera vista una postura positiva. Desde fuera parece estar siempre ocupado, haciendo cosas, pero trabaja para la galería, con la esperanza inconsciente de que los demás reconozcan su valor y la respondan con amor, aceptación y ayuda. La persona autodirigida actúa y hace las cosas para sí misma. Su identificación primaria es consigo misma como persona y sus actividades son expresión de quién es él. Se realiza a través de su respuesta al mundo, no de la respuesta del mundo a él. Cualesquiera que sean las necesidades insatisfechas que tuvo de niño y quien no las tiene, no espera que ahora se las satisfagan los demás. Sería fácil dividir a la gente en tipos dependientes e independientes e identificar a la persona autodirigida con el primero y a la heterodirigida con el segundo. Pero esta clasificación no es correcta porque a menudo las apariencias engañan. La persona dirigida, desde fuera, actúa con frecuencia muy independientemente. Aparenta que los demás la necesitan y crea así que es independiente. Esta conducta es una indicación clara de que la persona está dirigida desde fuera y bajo esa fachada de autosuficiencia es por tanto tremendamente dependiente. Con este papel intenta satisfacer su necesidad de dependencia mientras engaña a sí misma y a los demás. La persona, que puede expresar abiertamente su necesidad de dependencia, no es tan propensa a deprimirse como aquella que la esconde bajo una máscara de independencia. Otra diferencia importante entre estos dos tipos de personalidad está en la forma en que reconocen sus problemas y definen sus deseos. La persona autodirigida sabe lo que quiere y lo expresa concretamente. Por ejemplo, dirá, siento que me estoy forzando demasiado y que necesito parar un poco. O bien, mi cuerpo está tenso y mi respiración es muy superficial. Necesito abrirme. Habla personalmente de una postura de autoconciencia. La persona dirigida desde fuera no puede hacerlo. Sus demandas son generales y se expresan en términos amplísimos como quiero amor o quiero ser feliz. Esta forma de hablar denota falta de un fuerte sentimiento y del autoconocimiento que le asegurarían el estar centrado, como lo está la persona autodirigida. La autodirección interna viene dada por un sentimiento fuerte que solo permite un curso de acción. Esto no significa que la persona autodirigida esté dominada por un solo sentimiento y que se mueva en una sola dirección. Tal actitud implicaría rigidez, que se vendría inevitablemente abajo cuando la persona no pudiera mantener la necesaria tensión. En una persona sana, los sentimientos cambian constantemente. Se puede estar disgustado y amable, triste y después alegre. Cada emoción fuerte crea una nueva dirección, que es la respuesta personal del organismo a su entorno. Toda emoción auténtica tiene esa calidad personal. Es una expresión directa de la fuerza vital que existe dentro de la persona. La fe puede considerarse como un aspecto del sentimiento. Cuanto más sentimiento hay, más fuerte es la fe. Uno no siente fe. Lo que normalmente se siente son las diferentes emociones. Pero cuando se actúa con emoción o con un fuerte sentimiento, se actúa con fe. Fe en la validez de los propios sentimientos y fe en uno mismo. La persona, que carece de fe, ha suprimido todas sus emociones fuertes y las ha sustituido por un conjunto de creencias o ilusiones que guían y dirigen su conducta. Puede ser, por ejemplo, un estudiante radical que crea que la violencia es la única forma de derrocar el sistema establecido que él ve como opresor. El hombre de esta creencia puede reunir gran energía y evocar lo que pueden parecer sentimientos auténticos. Pero estos sentimientos no son personales. No está disgustado a causa de un insulto personal. No está triste a causa de una pérdida personal. Ha dejado a un lado sus sentimientos personales en favor de lo que él cree que son las necesidades de los demás. Con esta acción revela que es una persona dirigida desde fuera. Cuando la causa por la que lucha sufre un revés, no es raro que esta gente se deprima. Si cada cual pudiera valerse por sí mismo y cuidar de sus propias necesidades, el mundo marcharía indudablemente mejor. La persona autodirigida no es egoísta. Está centrada en sí misma y el preocuparse verdaderamente de sí misma la hace darse cuenta de que depende del bienestar del resto de su comunidad. Y es realmente humanitaria porque es consciente de su propia humanidad, de su propio ser como persona. Transferir los problemas a los demás y exigir su solución es señal de que la persona está dirigida desde fuera. Desgraciadamente es el signo de nuestro tiempo y con pesar contemplamos la gradual erosión del sentido de responsabilidad personal. Aunque sin querer lo de psicoanálisis ha contribuido desgraciadamente a esta situación, habiendo mostrado a través de completísimos análisis que el individuo no es culpable de sus taras y desgracias, sin querer ha fomentado la tendencia opuesta, la de echar a la sociedad la culpa del sufrimiento de las personas. Si la sociedad está equivocada, es ella quien debería resolver el problema. Y puesto que la sociedad son los otros, nadie se siente personalmente responsable. La sociedad es una entidad vaga que carece de verdadero poder. Lo que sucede es que la carga de todos nuestros males, personales y sociales, la desplazamos al gobierno. Es difícil imaginar cómo el gobierno puede ayudarnos a superar nuestras depresiones, curar nuestras tendencias esquizoides, protegernos contra la ansiedad, etc. Cuando los ciudadanos uno a uno olvidan su responsabilidad personal de mantener limpia la comunidad en orden y segura, es difícil que el gobierno pueda proporcionar siquiera los servicios esenciales. Creer que todo lo que tiene que hacer es proporcionar más dinero y que con eso se arreglarían todos los problemas sociales es una ilusión. Estas ilusiones caracterizan a la persona heterodirigida. Una combinación de fe y responsabilidad personal es el núcleo de todo sistema religioso. Si el individuo no asume la responsabilidad de defender la moral y los principios éticos que dan sustancia vital a las creencias religiosas, la fe religiosa no tendría sentido. La fe y las creencias forman un todo integral cuando ambas forman parte de la vida diaria. Entre la gente que posee esta combinación hay mucha menos tendencia a la depresión. Sin embargo, también es cierto que mucha gente que se deprime ha demostrado un grado aparente de responsabilidad personal similar a su aparente independencia. Realmente han hecho el esfuerzo de caminar simuletas, pero teniendo en cuenta que se han deprimido, podemos sacar la conclusión de que ese esfuerzo no salía del corazón. En esos casos el análisis revela siempre que el esfuerzo no se hizo por su propio valor, sino como medio para lograr aprobación y aceptación. Esta responsabilidad engañosa es totalmente distinta de la sincera creencia religiosa por la que cada individuo maduro es responsable ante sí mismo y ante Dios de lo que hace con su vida. El valor y el coraje de la gente auténticamente religiosa para afrontar dificultades y privaciones realmente impresiona. Pero posturas tan firmes son poco corrientes hoy día. Cuando una persona se deprime indica claramente que no ha estado viviendo con los pies en la tierra. Es señal de que carece de fe en sí misma, de que ha sacrificado su independencia a cambio de la promesa de satisfacciones por parte de los demás. Ha invertido sus energías en el intento de realizar este sueño, el sueño imposible. Su depresión significa su quiebra y desilusión. Pero, cuando se la entiende y maneja adecuadamente, la depresión puede abrir el camino hacia una vida nueva y mejor. Mucha gente ha logrado superar su depresión con la ayuda de una terapia que le ponga en contacto con sus sentimientos, con su ser interno. Esto, a su vez, le ayuda a recuperar cierta medida de equilibrio e independencia. Durante la terapia se vuelve a orientar hacia el yo personal. Cuando el resultado es positivo, se termina por restablecer la fe del individuo en sí mismo. Si quiere superar su tendencia depresiva, tendrá que terminar por ser una persona autodirigida. Como la reacción depresiva es lo que normalmente impulsa a la persona a buscar terapia y constituye su queja principal, se suele pasar por alto el hecho de que generalmente la depresión forma parte de un ciclo de altibajos. En la mayoría de los casos, la depresión va precedida de un periodo de euforia, cuyo derrumbamiento sumerge al individuo en la depresión. Si queremos comprender la reacción depresiva en su totalidad, tenemos que comprender también el fenómeno de la euforia. Las señales que indican un estado eufórico no son difíciles de discernir. La persona eufórica es hiperactiva, habla rápidamente, sus ideas parecen fluir libremente y su autoestima es notoria. La evolución ulterior de este fenómeno desemboca en la manía. Hace mucho tiempo que el psicoanálisis se ocupa del problema de la manía y de la depresión. Otto Fenichel ve la reacción depresiva como el fenómeno primario e históricamente lo es. Dice El carácter triunfalista de la manía surge al liberar la energía acumulada con la lucha depresiva y que ahora busca descarga. Contemplado desde el punto de vista del ego, hay algo válido en esta interpretación. En el estado depresivo el ego está atado a un cuerpo hundido, abrumado, por sentimientos de desesperación. Forcejea por liberarse y cuando lo consigue se eleva triunfante como un globo de gas que se le hubiera escapado a un niño, hinchándose a medida que sube. La excitación aumenta en la condición maníaca, pero la mayor excitación o carga energética se limita a la cabeza y a la superficie del cuerpo, donde activa el sistema muscular voluntario y produce la característica hiperactividad y exagerada volubilidad. Esta dirección del flujo ascendente y no descendente no acaba en descarga, que es una función de la parte inferior del cuerpo. Sirve más bien para centrar la atención del individuo y representa un intento de restablecer el sentido de omnipotencia que se perdió prematuramente en la infancia. Fenichel reconoce el carácter ilusorio de la manía cuando dice La manía no es una liberación genuina de la depresión, sino una negación violenta de las dependencias. El estado eufórico es solo un grado inferior de esta reacción. El ego del individuo eufórico está también sobreexcitado, como anticipando algún suceso extraordinario o milagroso que haga realidad el profundo deseo de la persona. Podemos comparar esta reacción a la de un niño que ha sido separado de su madre y ahora espera su regreso con una excitación intensa. Para un niño muy pequeño, la vuelta de su madre perdida o la recuperación de su amor es su deseo más profundo. Su amor significa colmar todas sus necesidades. Toda reacción depresiva se basa en la pérdida del amor de la madre. Lo importante es saber si esta pérdida no ha sido aceptada como irrevocable. El deseo de restitución, generalmente inconsciente, proporciona el motivo para esa subida de energía que resulta en euforia. Desgraciadamente, el individuo eufórico no se da cuenta de la dinámica de esta reacción ni del hecho de que inconscientemente vea a la gente que le rodea como sustitutos de la figura de la madre que le querrán, cuidarán e incluso alimentarán. El interés inicial hacia él parece apoyar esta transferencia, pero a medida que su euforia aumenta, la gente se empieza a sentir incómoda y lo abandona. No hay ninguna posibilidad de que ellos satisfagan sus expectativas inconscientes y tarde o temprano el individuo eufórico se sentirá rechazado. La burbuja de seguridad y autoestima que acompañaba a la euforia estalla entonces y da paso a la depresión. El derrumbamiento es un fenómeno bioenergético. La carga energética que antes sobreexcitaba las estructuras periféricas se retrae al centro del cuerpo, a la región del diafragma, estómago y plexo solar. La omnipotencia del ego se transforma en impotencia. Ningún esfuerzo de voluntad será capaz de hacer que la persona deprimida continúe movilizándose. La gente que sufre depresiones tiene necesidades orales insatisfechas. Sentirse sostenidos y apoyados, experimentar el contacto corporal, chupar, recibir atención y aprobación, sentir calor. Se las llama necesidades orales porque corresponden al periodo de la vida, la infancia, en que domina la actividad oral. Es lo mismo que decir que a estos individuos se les privó del amor materno o de la satisfacción que proporciona un amor seguro o incondicional. Si esta privación determina la estructura básica del carácter de una persona, esta estructura se puede describir como una personalidad oral. En el adulto, estas necesidades orales insatisfechas se manifiestan en la incapacidad de estar solo, miedo a la separación, exceso en el habla o en otra actividad, fractancia u otras maniobras para lograr atención, sensibilidad al frío y una actitud dependiente. Si la privación es menos grave, decimos que un individuo tiene rasgos orales o que hay una tendencia oral en su personalidad. Las necesidades orales insatisfechas durante la infancia no se pueden satisfacer en la vida adulta. La seguridad que uno no recibió de niño es imposible recuperarla a través de figuras sustitutivas de la madre. El adulto tiene que encontrar su seguridad en sí mismo. Por mucha atención, admiración, aprobación o amor que uno dé a una personalidad oral, nada llena su vacío interior. Las personas adultas solo pueden lograrlo en un nivel adulto. Esto es a través del amor, de su trabajo y de su sexualidad. El sueño de poder invertir el pasado es una ilusión. Cuando durante la terapia se estimula al paciente a regresar a un estado infantil, es con la finalidad de que experimente la privación y se enfrente con los conflictos y sentimientos que causó. El objetivo es superar su fijación infantil inconsciente y de esta manera ayudarle a que funcione plenamente como adulto en el presente. Mientras sus necesidades orales sigan influyendo en su conducta, estará sujeto a los vaivenes cíclicos de su estado de ánimo de la euforia o la depresión. Se ha visto tantas veces este proceso en las personalidades orales que cuando se trabaja con ellas se les previene contra el estado de euforia. Si llegan a este estado, se les advierte que detrás vendrá la depresión. El avisar de antemano siempre ayuda, ya que introduce una nota de realidad en su pensamiento y actúa como freno sobre los cambios de ánimo, de modo que la depresión cuando llega no es tan seria. En el estado de euforia se piensa que todo irá sobre ruedas, pero eso es imposible si los problemas subyacentes no se han elaborado. Mantener al paciente abajo le facilita el contacto con estos problemas y en consecuencia su solución. Abajo tiene también otro sentido, el de opuesto a arriba, hacia la cabeza. Abajo es hacia la parte inferior del cuerpo, las piernas y el suelo. La situación de abajo para cualquier persona equivale a más cerca de la realidad. Cuando una persona cae de un estado de euforia a la depresión, se hunde tanto que parece estar metida en un agujero desde el que no puede ver la luz del día. Entonces, es necesario ayudarle a que salga a flote por sí misma, lo cual solo puede hacerse si el paciente reconoce que realmente nunca pisó tierra firme. El agujero siempre estuvo allí, camuflado tal vez por algunas ramas y hojas, pero no lo suficientemente fuertes como para hacer una base sólida de su personalidad. El paciente nunca confió realmente en este camuflaje, pues nunca permitió que el peso total de su cuerpo se apoyara en él. Trató de sostenerse a sí mismo desde arriba con ayuda de su ego o de su voluntad y se hundió en la depresión al ceder este soporte ilusorio. Su reacción, una y otra vez, fue la de alzarse cada vez más por encima del suelo en vez de construir una base firme sobre la cual apoyarse. Cuando está eufórico, se encuentra arriba, arriba en el aire, arriba en las nubes y sus pies no descansan realmente en el suelo. La persona sana no tiene esos cambios de ánimos de la euforia a la depresión. Mantiene siempre los pies en el suelo, la línea base donde se actúa. Puede que se excite por algún acontecimiento o perspectiva que desplace con fuerza la energía a la cabeza, pero en ningún momento abandona sus pies la tierra firme. Sus sentimientos pueden ser de placer o incluso de alegría, pero raramente de euforia. Incluso cuando lo que esperaba resulta al final decepcionante, podrá entristecerse o desanimarse un poco, pero no se deprimirá. No pierde su capacidad de respuesta ante situaciones nuevas, como le pasa al depresivo. Cuando la gente tiene altibajos, indica que bioenergéticamente ha perdido la sensación de que sus pies descansan en tierra firme. Lo mismo cabría decir de una civilización que oscila entre el entusiasmo súper optimista de que todos los problemas se resolverán fácilmente y la desesperación de que son irresolubles. Cuando una persona mantiene los pies en el suelo, puede contemplar los problemas con realismo, viendo que son difíciles, pero sabiendo también que los seres humanos con fe mueven montaña. Aunque es cierto que las subidas presagian las bajadas, deberían verse también como un intento de escapar a la sensación de hundimiento que uno tiene interiormente. Esa es la única explicación para la desesperación con que muchos jóvenes intentan subir a través de las drogas. El viaje les eleva la mente fuera de sus cuerpos, quitándoles esta sensación de estar en el agujero que de otra manera tendrían. Es injusto echar en cara a la juventud esta forma de evasión cuando los médicos prescriben a sus padres otro tipo de drogas que cumplen el mismo propósito. Y no es culpar a los médicos porque la desesperación y la depresión son formas de muerte en vida a menudo imposibles de soportar. Desgraciadamente ninguna droga es de ayuda permanente. La subida que provocan siempre va seguida de una bajada creando así una dependencia psicológica que puede llegar a ser tan devastadora como las dependencias fisiológicas. La salvación solo puede estribar en entender esas bajadas y aceptarlas ya que al menos nos proporcionan un suelo firme sobre el que edificar. Las subidas inducidas por el alcohol no son por supuesto diferentes de las provocadas por la droga ni de cualquier otro episodio de euforia o maníaco. Quien bebe para subir necesita evidentemente algo que lo saque de cierta sensación de hundimiento. Con esto no queremos decir que todo el que toma una copa esté huyendo de la depresión pero si uno necesita una copa es mala señal. La persona que puede beber o dejar de beber es capaz de disfrutar de los suaves efectos relajantes y estimulantes del alcohol. Estamos hablando de la persona que busca el estado de euforia. Cuando lo consigue flota casi literalmente en el aire su equilibrio está perturbado sus pies inseguros e incluso puede llegar a sentir que hay un espacio entre sus pies y el suelo. Todo el mundo sabe que tras la euforia alcohólica viene el bajón. Cuando existen síntomas físicos lo llamamos resaca pero incluso en ausencia de efectos físicos posteriores al día siguiente se está bajo de ánimo y si no se puede afrontar este estado de ánimo aumentará la necesidad de volver a beber. La bajada en las drogas es algo diferente. Los efectos de las drogas son generalmente de mayor duración que los del alcohol. La persona que baja de una droga puede que al día siguiente no se sienta baja porque las drogas son más potentes que el alcohol para suprimir sentimientos. Las subidas con marihuana tienden a dejar a la persona en un estado de apatía que puede no experimentarse como bajo porque no se experimenta de ningún modo. Hay gente que dice que ha tenido viajes de los que ha salido sintiéndose eufórico. Pero no es la experiencia normal. Hay gente que realmente tiene que estar muy desesperada a juzgar por el hecho de que necesitan estar continuamente altos. Los adictos a las drogas duras caen dentro de esta categoría. El estado bajo es tan doloroso que tienen que mantenerse altos a toda costa. De cuando en cuando encontramos a alguien que pregunta bueno ¿y por qué no podemos estar altos todo el tiempo? La pregunta revela su grado de irrealidad. Suponemos que uno puede estar alto a base de droga hasta que revienta o se muere pero estos son descensos terminales que no permiten ningún ulterior movimiento ascendente. Nada permanece siempre arriba. Ni siquiera un árbol o una montaña pero el que permanezca más o menos tiempo depende de lo bien enraizado que esté o de lo sólida que sea su base porque para un árbol arriba no significa alto sino erecto. La persona deprimida es como si cayera en un agujero. El agujero está en realidad en sus sentimientos o más concretamente en su cuerpo. El agujero en los propios sentimientos es el sentimiento de vacío interior de que se quejan muchos individuos sobre todo la gente con una estructura oral de carácter. El agujero en el cuerpo es una falta de sensación en el vientre. En el carácter oral la carga se retrae desde el extremo de la cabeza al centro del cuerpo. De allí no fluyen las extremidades quedándose en la zona media por miedo un miedo inconsciente de que no hay suelo donde apoyarse nada o nadie que lo sujete si se deja ir. Como resultado de esta retención las extremidades inferiores del cuerpo están energéticamente descargadas lo que contribuye enormemente al sentimiento de inseguridad y el vientre que contiene las entrañas también carece de emociones y de carga. Cuando en ese lugar no hay sentimiento es como si uno no tuviera redaños para mantenerse sobre los pies y tomar una postura en la vida. El vacío en el vientre el miedo profundo de que no se tiene estómago o de que no se es capaz de aguantar una crisis es un boquete abierto en la personalidad. En el pensamiento japonés se ve al vientre como el centro vital del hombre se le llama hara como señal kat frid dur heim los japoneses son conscientes de que la vida en la tierra tanto en su necesidad como en su realización solo puede alcanzarse correctamente si el hombre no se sale del orden cósmico y mantiene su contacto con la gran unidad original. El hombre que conserva inamovible su centro de gravedad en ese centro que es el hara tiene un contacto duradero con esa unidad original así en la figura de buda como la de muchos otros grandes maestros el vientre es el centro desde donde fluye todo movimiento y desde el cual se recibe fuerza dirección y medida aceptemos o no este punto de vista japonés tenemos que reconocer que el vientre es la parte del cuerpo en donde tiene lugar el principio de la vida del individuo y desde el cual emerge la luz del día según los japoneses si un hombre tiene jara significa que está centrado también significa que está equilibrado tanto física como psíquicamente una persona equilibrada está tranquila relajada y mientras permanece así sus movimientos son naturales y gráciles el jara es el secreto del tiro con arco zen ya que el hombre que lo posee está en armonía a través de su centro vital con todas las fuerzas del mundo externo sus movimientos no son voluntarios sino que fluyen naturalmente como respuesta de su ser total a una situación uno se pregunta ¿por qué el vientre es tan importante? la respuesta es que es el asiento de la vida literalmente uno se sienta sobre su propio vientre y de esta forma mantiene contacto a través de él con el suelo pélvico los órganos sexuales y las piernas si uno se estira hacia arriba hacia el pecho o la cabeza se pierde ese contacto esencial la dirección ascendente es hacia la conciencia hacia el ego en una civilización que sobreestima estos valores la postura corporal correcta es el vientre hacia adentro y el pecho hacia afuera en la mitología antigua se comparaba el diafragma a la superficie de la tierra todo lo que había por encima era luz y por lo tanto consciente lo que estaba por debajo era oscuridad que representa el inconsciente si uno se mantiene por encima del diafragma se separa la conciencia de sus profundas raíces en el inconsciente la importancia del vientre y el significado del jara es que solo estando en el propio vientre evitará uno la separación entre consciente e inconsciente entre el ego y el cuerpo o entre uno mismo y el mundo jara representa un estado de integración o unidad de la personalidad en todos los niveles de la vida la persona que tiene jara es por supuesto una persona autodirigida con todas las cualidades apropiadas pero jara representa en realidad un estado aún más alto un estado de trascendencia en el que el individuo a través de la total realización de su ser se siente parte de la gran unidad o del universo esta persona tiene fe pero no como cuestión de creencias que es una función de la mente y de la conciencia sino como una profunda convicción interna que sienten sus entrañas solamente esta fe tiene auténtico poder sustentador lo cual nos demuestra que la verdadera fe no puede predicarse solo puede lograrse a través de experiencias que llegan a las entrañas y evocan sensaciones viscerales no puede no Pid no puede no puede no puede no puede